Fue inaugurado el Polideportivo Municipal en Beruti, una obra votada por los vecinos en el presupuesto participativo e iniciada por la administración del ex intendente Raúl Feito y culminada en la gestión del actual jefe comunal Miguel Fernández. Alberto Seguí, integrante del colectivo Trenquelauken por más participación, destacó que la obra se haya realizado como iniciativa de los vecinos a través de la herramienta del presupuesto participativo. Evidentemente, año a año, se hace mejor y esperamos que las críticas constructivas de todos ustedes ayuden a tener el mejor presupuesto participativo que nos merecemos en el futuro. Hoy se inaugura esta obra que la parieron ustedes desde el principio y es el fruto de acuerdos y elecciones que se realizaron a partir de 2012. Esta es la mejor escuela de ciudadanía que los tiempos ha creado. Con esto quedará erradicado de la conciencia colectiva que todo no nos tiene que llover del cielo, de la mano de alguien. Esta herramienta de participación sirve para demostrar que cuando los vecinos quieren, se puede. A su turno, el intendente le pidió a la comunidad que el espacio sea usado para actividades recreativas y deportivas. Las obras son importantes, sin duda, pero las obras tienen dos características. Primero, trascienden a los hombres. Esta obra la empezó la gestión anterior de Raúl Feito y con José Carabelli, que acá nos ha acompañado a inaugurarla. Nos toca inaugurarla a nosotros y alguna vez no estaremos ninguno de nosotros y alguien recordará que quizás esto no perteneció a un gobierno o a otro. Ni siquiera quizás al colectivo por más participación. Sino que es de todos y que lo que más importa no son las obras, sino que lo que le pongamos adentro, que es la gente. Que la gente disfrute esta obra y que a este nuevo logro de Beruti se le agreguen nuevos sueños, nuevos proyectos, nuevas ambiciones. Esto tiene que ser un lugar de encuentro, además del deporte. Seguramente podremos acá disfrutar de espectáculos, de espectáculos musicales, de teatro. Que sea un lugar de reunión, un lugar donde nos podamos convocar para incluso discutir en asambleas. Este es un lugar de Beruti, es de todos ustedes. Gracias a la gestión anterior por haber iniciado esta obra. Nos toca hoy nosotros culminarla, pero que esto sea el comienzo de algo maravilloso para todos. Tras el acto de inauguración se jugó un partido de exhibición con jugadores de primera división y fue el superclásico del básquet distrital Ferro Argentino.